¿Cuál te parece el campeón más molesto de jugar en contra de Ahri? Ah, Yasuo... Ah... Los ADCs... Porque Ahri tiene muy mal daño en armor... Primero niveles... Armor base... Coño, que no me sale la palabra... No puedo meter guarda... Recuerda, rápido... Vale, empieza en Pikus... Vale... Grande, Yuriko Z... Muchas gracias... Uy... Ese minion... Que troll... No puede tener paz... Están todavía... Oye, lleva ataque speed... Podrías atacar un pelín más rápido... Si no se lleva APE... ¡Ve! Estaba ya muy raro este pago. Voy a ir muerto aquí, pero mi jungla está ahí. Mira esto tío. Me viene la talilla, puedes venir, por favor. No. 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 ¡Suscríbete! 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 Suscríbete. Solo un 20,000. ¡Excelíble! ¡Suscríbete! No puedo elegir para el siguiente back, si hacerme malignas o luden. La kalista es buena, se la saco en bot. No puedo elegir para el siguiente. 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 No sé por qué no para de pelear en el río. Yo no tengo R. Mi jungla me está trolleando. No puedo elegir para el siguiente. No puedo elegir para el siguiente. No puedo elegir para el siguiente. Ya es un poco malo. No puedo elegir para el siguiente. Qué malo es. Tengo TP hasta dentro de la mente. No puedo elegir para el siguiente. Bueno, pues... Yo creo que... Yo creo que... ... ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video. 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 Se muere la Kalista también. Gracias. Una fight buena podemos ganar. La partida es difícil pero bueno es lo que hay. Gracias es completamente inútil. Gracias. 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 Gracias.